Saludos a toda la audiencia de Venus Media, nosotros nos encontramos desde Latitude Aviation para un lanzamiento increíble por parte de Audi. Estamos hablando de la nueva RSI Tron GT, por eso ya nos acompaña el presidente de Dieza, Miguel Carrizosa. ¿Cómo le va Miguel? Bienvenido a Venus Media nuevamente, un gusto estar acá con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por estar acá, realmente a nuestros amigos de Venus, Ángel, toda la audiencia. Felices de presentar al nuevo Audi, al E-Tron RS GT, que es lo máximo en electromovilidad en el mundo Audi. Aparte del E-Tron normal, del Sportback y de toda la gama que se viene, creo que la gente está disfrutando un buen momento, probando la seguridad del auto, la tecnología eléctrica para Paraguay es lo ideal. Nosotros tenemos tres hidroeléctricas, una cuarta que se está construyendo, no tenemos petróleo. Y en otras partes del mundo es solamente para no contaminar. Acá, además de no contaminar, ahorramos petróleo y no contaminamos. O sea, la bandera de la electromovilidad debería ser la bandera paraguaya. Y, bueno, esto es lo sumo de los sumo, pero hay para todos. Es como los celulares, que al comienzo eran caros, grandes, pesados. Bueno, cada vez esto está evolucionando también y la gente va a poder tener todo tipo de gama de vehículos eléctricos a disposición en la medida que avanza el tiempo. Esta sería, don Miguel, la tercera unidad 100% eléctrica que están presentando. Sí, este es el tercer modelo, ¿verdad? Tenemos el E-Tron, el E-Tron Sportback y ahora este E-Tron y se vienen otros más. Otra consulta también que hacen mucho con la cuestión de los vehículos 100% eléctricos, el tema de los cargadores, don Miguel. Sí, el tema de los cargadores estamos justamente invirtiendo muchísimo como Grupo 10 y también los otros importadores de CADAM. Ya hay más de 30 cargadores en todos los shoppings, en todos los lugares y, por sobre todo, las cosas en las rutas. Cargadores rápidos, uno va a Ciudad del Este, uno va a Encarnación, ya no hay problema. Unos paran con el Oviedo, cargan un ratito o paran en el camino, paran en San Ignacio. O sea, los cargadores ya están dejando de ser una preocupación para la gente. Bueno, nosotros estamos acá todos anonadados con el test drive que estamos haciendo aquí en Latitude y, bueno, me imagino que la gente también va a poder acceder a eso. ¿Esto ya está disponible, doctor? Sí, ya, 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 inclusive ya se vendió. No, es que hay otros que... ¿Ya hay unidades vendidas entonces? Sí, sí, ya hay, ya hay. No, es que es algo que realmente es maravilloso. Bueno, el mayor de los éxitos, nosotros también vamos a hacer el test drive porque queremos vivir esa experiencia con Audi. Van a disfrutarla mucho adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias, gracias. Bueno, así estuvimos conversando con Miguel Carrizosa, presidente de Dieza, en el lanzamiento del fabuloso RS y Tron GT.